Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De Villa y Nando Y todos los poderosos de la cumbia Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Y la miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Nelson el poderoso Escobar Échale sabor El Casperín Fabel Póngale sabor Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Y la miro a los ojos se reflejan en ti Encima mi nuevo amor Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Y la miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Este churro más en Nueva York El incomparable Scrappy Boy El incomparable Scrappy Boy El incomparable Scrappy Boy El incomparable Scrappy Boy